Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de diciembre del año 2016 al domingo 1 de enero del año 2017. Bueno, como sabes, te deseo lo mejor para que finalices este año y agradezco de corazón todas las experiencias que he tenido en este año. Y como sabes, al igual tengo la costumbre de dar la bienvenida a mes a mes y bueno, ahora como comienza un nuevo ciclo, el nuevo año, también de darle la bienvenida al nuevo año. Entonces, bueno, yo lo que hago y bueno, puedes seguir mis pasos y hacer lo que yo hago o hacer algo que a ti se te ocurra hacer, ¿no? Bueno, yo extiendo mis brazos, abro mi corazón y decreto. Agradezco de corazón al mes de diciembre, al año 2016, por todas y cada una de las experiencias que me ha dejado vivir y de las cuales he crecido. Y doy la bienvenida de corazón al mes de enero y al año 2017. Por todo lo que va a venir, agradezco de corazón cada una de las experiencias que voy a vivir y le doy la bienvenida con amor, tanto al mes de enero como al año 2017. infinitas gracias, amén. Y bueno, esto lo hago sinceramente. Y bueno, creo que va a ser un año muy, muy interesante. Me hago corta mención de esto. Lo voy a hacer en el video del oráculo anual. Como sabes, también hago un oráculo anual, que es donde hago el oráculo mes por mes. Pero bueno, en cuanto a la numerología, quería mencionar esto. En cuanto a la numerología, el próximo año 2017, el año, si lo juntas, el 2, el 1 y el 7, nos da un 10. Y ese 10 justamente recae en karma. Tenemos cinco zonas que nos rigen y en la numerología, en este caso, cae el 10 en karma. Y el 10 representa al primer maestro. El primer maestro es el 10. Es el 10. Hasta cierto grado, no me gusta utilizar la palabra, a ver si se me ocurre una mejor, pero el perfeccionismo, ¿no? El 10 es la nota perfecta, si te acuerdas, cuando ibas a la escuela. Entonces, pero el perfeccionismo no me agrada mucho porque va involucrado ahí un cierto ego de por medio. Y nos estamos más bien pidiendo sacar al maestro que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y el maestro es el que, bueno, encuentra las respuestas a las preguntas, el que sabe cómo reaccionar y cómo actuar ante cualquier situación que le presenta la vida. Y de una manera magistral, ¿no? Es una maestría la que nos están pidiendo para el año 2017. Y como es en karma, karma es la parte que nos piden trabajar aún un poquito más, ¿no? Donde nos falta, donde tenemos que pulirle un poquito al asunto. Y bueno, como regalo divino, que es otro de los números que nos tocan o que nos rigen, este, como humanidad, nos va a tocar un 8. Y el 8, si lo acuestas, es como el universo, ¿no? Es infinito. Y siendo así, pues representa por un lado la abundancia. Y cabe la posibilidad que sea un año muy abundante, ¿no? O sea, y la abundancia para mí representa mucho de... Pero mi intuición me dice que va a ser más bien la sanación y la armonía. El 8 también representa la sanación. Y la sanación, al fin y al cabo, es armonía. Pues yo creo, por mi intuición, por cómo se están dando las cosas mundialmente y localmente, que nos están pidiendo, nos están dando como regalo la armonía, el armonizar las cosas, el ser sanadores, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, con estos dos números, nos están pidiendo sanar de una manera amorosa con la sabiduría y el conocimiento del maestro, ¿no? Actuar de esa manera. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Al igual agradezco al año 2016, donde fue en el año que se llegó a publicar mi libro, en marzo-abril de este año, 2016, Canalizando a Los Ángeles, de Editorial Prana. Y también agradezco de corazón a cada uno de ustedes que haya adquirido el libro y a todos ustedes que se mantienen suscritos o se han suscrito al canal de YouTube, que me apoyan compartiendo estos videos, que hago con muchísimo amor, voy a seguirlos haciendo. Lo que ya estoy un poco dudoso es seguirlos compartiendo en los grupos de Facebook, por ejemplo. Se vuelve un poco complejo, hay veces que se me congela la... son más de 80 grupos en Facebook, donde se me llega a congelar la computadora, no una, sino varias veces. Entonces, bueno, se vuelve un despapalle porque pues no me acuerdo cuáles ya había publicado, cuáles no, entonces tengo que volver desde cero y rechecar para no estar molestando al que está llevando el grupo. Y por otra parte hay algunos que están administrando los grupos y pues la verdad hay un poco de desdén en hacerlo. Y yo los publico, como sabes, estos videos en sábado o domingo y veo que a veces si llegan a probarlos, lo hacen hasta el jueves o el viernes, donde pues ya prácticamente pasó la semana o el mensaje como tal. Entonces, bueno, ahí estoy dudoso si los vaya a publicar ahí o no. Entonces te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube, ahí recibes una notificación cada vez que suba un video y entonces tienes la opción si deseas o no de verlo o de descartarlo, no pasa nada si no lo ves, ¿no? Pero bueno, te llega la notificación a tu correo en el momento que estás suscrito al canal de YouTube y esto es bueno con cualquier canal en el que seas suscrito, ¿no? Te llega la notificación que fulano de tal subió un video y bueno, tú decides si lo ves o no o cuando lo haces. Muy bien, entonces para finalizar el año, sabes, comienza siempre la lectura con las cartas de la Virgen María. Como verás de la lectura anterior que acabo de hacer hace unos momentos, no guardé las cartas y bueno, estas son, es el mazo de las cartas de la Virgen María y bueno, voy a mezclar las cartas nada más para que vean que bueno, este, no las predispuse ahí y escojo una carta a la que yo sienta que es la carta adecuada, me guío por mi intuición. Si ves muchas veces cuando la carta como que sale un poquito, yo siento que es la carta que quiere salir y entonces es la que tomo. Pero no siempre es así, hay veces que ahora sí que es tu intuición, ¿no? Lo que sientes o a veces hasta escucho, ¿no? Que me dicen toma esta. Entonces bueno, recuerda la intuición, este, que nos prohibieron mucho trabajarla este año que fue el 7, que fue el regado divino y desarrollarla cuando los mensajes angelicales se hacen presentes, bueno, muy al principio son muy sutiles y amorosos y puede ser que sea a través de un anuncio publicitario, a través de un comentario de una persona, cómo se van haciendo presentes los mensajes angelicales, ¿no? Lo decimos no hay casualidades sino causalidades. Pero llega un punto en el que somos más perceptivos, ¿no? Donde la sintonía de esta antena energética que somos se vuelve sumamente precisa y entonces, bueno, sentimos a veces la respuesta o la sabemos. El sentir significa que somos clarisensoriales, el saber la respuesta sin saber cómo sabemos la respuesta pero la sabemos es la claricognitividad a veces escuchamos la respuesta, ¿no? Yo descubrí que soy clar y audiente, entonces, bueno, escucho que los ángeles me dicen, ¿no? Y a veces somos clarividentes, o sea, que vemos, ¿no? A veces los ángeles nos muestran a través de imágenes una situación o una respuesta. Entonces, bueno, todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir estos mensajes angelicales, de tener estas cuatro formas de percibir. Todos tenemos esa capacidad. La cuestión es desarrollarla. Y es un poquito, bueno, como con cualquier cosa, ¿no? El tocar el piano, el andar en bicicleta, bueno, pues hay que practicarla. Pero una vez que ya le sabes, ahora sí, refiriéndome un poquito más a la bicicleta que el piano porque el piano es un poco traicionero, pero con la bicicleta, pues si la dejaste de utilizar, aunque hayan pasado 10, 20 años, pues te subes, tal vez un poco tembloroso y un poco inseguro, pero después de tres vueltas ya la agarraste y ya puedes andar en bici como lo hacías anteriormente, con esa seguridad. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Igual que en los idiomas, las lenguas. Hay que practicar, ¿no? Entonces, bueno, yo te recomiendo que tomes cursos, cursos de meditación, cursos con ángeles. Hay diferentes, sabemos muchos facilitadores. Por cierto, aquí quiero mencionar también hay personas que me han contactado en cuanto a terapias y cursos. Y bueno, agradezco a quienes lo han hecho. Mantengo esos e-mails y cuando vaya a comenzar seguramente el próximo año con nuevos cursos, pues ya los anunciaré y les dejaré saber y bueno, y sus costos. Y bueno, si hay alguien que tenga interés, pues con mucho gusto que participe. Pero luego no se puede porque no coincidimos en cuanto a distancia o en cuanto a tiempos. Entonces, busca a alguien que te lata nuevamente guiándote por tu intuición, ¿no? Alguien que tú sientas esta persona adecuada como facilitador. Y lo digo no porque haya mucha falsedad en este ambiente, que también existen obviamente, ¿no? En busteros. Pero yo me guié ahí más por la gente que yo sentí que era la adecuada para encontrar a mis maestros. Y bueno, ellos fueron los que me fueron enseñando muchas cosas y abrieron energéticamente también muchos canales a través de Reiki, ¿no? En las iniciaciones de Reiki. Entonces, bueno, haz algo, ¿no? Lo importante es que hagas algo para tu crecimiento espiritual. Sin importar cuál sea tu creencia. Es algo que te gusta hacer a ti. Muy bien. Entonces, bueno, esto era en cuanto a la gente que me ha contactado. Entonces, bueno, seguimos con las cartas porque si no, este video se va a volver el más largo del 2016. Entonces, de mis cartas, como sabes, escojo tres cartas. Nuevamente menciono, estas cartas no han sido publicadas porque luego me llegan a preguntar que les encantan y que dónde las pueden encontrar. Y desgraciadamente no he encontrado a una editorial que quiera publicar las cartas. Entonces, bueno, tal vez sea el proyecto para el 2017. Uno de ellos, uno de tantos. Entonces, bueno, estas son las tres cartas. Y de las cartas también de Doreen Virtue, del oráculo de Arcángeles, que es este el mazo. Escojo una carta como mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. Muchas felicidades y bendiciones. Y por último, escogí este mazo que se llama Talking to Heaven, Hablando con el Cielo, de Doreen Virtue y James Van Braak, que fueron quienes hicieron esas cartas. Y quise tomar estas cartas porque, bueno, como se da mucho el estar en paz, en tranquilidad, hacer una introspección, un balance de todo el año, en año viejo y los propósitos de año nuevo, el cerrar ciclos. Y lo cual es importante porque ahí damos la oportunidad para que lleguen cosas nuevas y frescas a nuestra vida. Y no quedarnos estancados, ¿no? Y estar creciendo espiritualmente y energéticamente también en todos los sentidos. Entonces, bueno, como sabes, me dio por mi intuición y en este caso escojo esta carta. Y este mensaje va relacionado en cuanto al año nuevo. Todavía no sé de qué manera. Vamos a ver cómo se van a ir relacionando las cartas. Entonces, muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Me sonríe un poco porque ya llevo 13 minutos hablando y todavía ni siquiera empiezo con la lectura. Muy bien. La carta dice Self-Respect. Respeto a uno mismo. El auto-respeto. Así se ve la carta. Miren la Virgen, también con el niño Jesús. Y dice, I honor and love myself through my helpful actions. Yo me honro y me amo a mí misma, a mí mismo, a través de mis sanas acciones. Yo esto diría reacciones. Entonces, bueno, el auto-respeto. Y el auto-respeto, quiero aclarar esto que quede un poco claro, no tiene que ver nada con el orgullo o con la dignidad que dice muchas veces la gente. De que, ah, porque mi dignidad no me permitió, entonces yo tuve que darme respetar, ¿no? Y eso no es el respeto o el auto-respeto. El auto-respeto es cuando realmente te reconoces como un ser de luz, un ser de amor. Y reconociéndote así y honrando tu linaje energético, ¿no? Honrando lo que eres, quién eres, tus virtudes, tu esencia. Entonces, este es cuando dejas relucirte y de hecho este auto-respeto, ¿no? Que te reconoces a ti, es el que brilla y es el que de hecho hace que las demás personas también te respeten. Pero parte desde el amor, desde la parte espiritual, desde el corazón. Y no desde como el orgullo o como, este, ah, se me fue ahorita la palabra que he utilizado hace rato, dignidad, que también parte desde el ego, es diferente. Creo que me doy a entender, pero bueno, el auto-respeto es realmente cuando eres honesta y eres honesto contigo, con tu esencia y luces, ¿no? Como con esa luz. Y entonces, bueno, es cuando te respetas, cuando eres fiel a tus creencias, ¿no? Como yo en mi caso, por ejemplo, con los ángeles, este, cada vez se fortalece más este vínculo de amor y de fe. Y, este, y voy a seguir con esto, porque hay veces que realmente me la pienso, ¿no? Si seguir haciendo los videos angelicales. O a veces un poquito con la frustración de que algo no fluye tanto con, o tan bonito como uno quisiera. Entonces, bueno, es como que a veces un poco desgastante. Este, pero no, lo hago con mucho amor. Y la, el propósito de estos videos es empoderarte, ¿no? Igual que lo es con el libro que escribí, es empoderarte. El propósito del libro no es hacerme rico de un día para el otro. Este, que bueno, si pasa, no tengo nada en contra. Pero el propósito es el mensaje del libro, ¿no? Y por lo mismo se hizo muy económico. Y, ¿por qué no es importante este, que este mensaje de amor de los ángeles se dé a conocer a la humanidad, ¿no? Y que la gente tenga acceso a este mensaje. Entonces, eso es ser auténtico. Esa es una de las palabras que estaba buscando, ¿no? El que seas auténtico contigo y con los demás. A partir de esa autenticidad, ¿no? Te das a respetar. Estás practicando el autorrespeto. El autorrespeto también va ligado a la vez con el amor propio, ¿no? Que, eh, vuelvo a hacer hincapié, no tiene que ver nada con el orgullo. Sino el amor propio es cuando te amas y te aceptas tal cual eres, ¿no? En toda tu extensión. Muy bien. Entonces, bueno, ya se encontró esa carta. Vamos a ver cómo se van relacionando las demás cartas. La primera carta para el día lunes y martes dice relaciones. Miren qué ad hoc. Este, terminamos la lectura anterior con armonizar relaciones, ¿no? Y, bueno, aquí nos siguen haciendo hincapié con las relaciones. Y, bueno, es el mismo arcángel, Raguel, que es el arcángel de la amistad. Y dice lo siguiente, arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Entonces, bueno, este, creo que está muy claro el mensaje. De hecho, me encanta, ¿no? Estamos pidiendo que sean nuestras relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Entonces, bueno, estas son nuestras relaciones y no solo son las relaciones de amistad, sino son las relaciones en su totalidad, ¿no? Las relaciones familiares, las relaciones con la pareja, las relaciones con uno mismo, ¿no? La relación de nosotros hacia la corte celestial, hacia la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos pidiendo que se de esto y pide a la Raguel. Si le quieres invocar, aunque dice esta información en el libro, la vuelvo a repetir con mucho amor, los colores del arcángel Raguel son las del arco iris. Entonces, es como si tuvieras un prisma, ¿no? Este, cuando le quieras invocar. Muy bien. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice manifestación. Y es el arcángel Uriel, que es el arcángel de la abundancia. Y dice lo siguiente, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización. Cosecha. Amén. Bueno, como ves aquí, nos están diciendo que se va a manifestar, que vamos a cosechar lo que sembramos, ¿no? Y tiene una regla en el universo, ¿no? Bueno, pues como haces una acción, pues esta tiene una reacción, es la ley de causa y efecto de Dharma y Karma. Entonces, bueno, aquí también tenemos que ser realistas. Si, pues actuamos de mala manera, con energía muy baja, con enojo, coraje, angustia, ansiedad, este, y despecho, odio, ¿no? Y demás, bueno, pues entonces vamos a sembrar también un resultado de baja vibración. Pero muy al contrario, si hemos actuado con una energía positiva, ¿no? De amor, de paz, de tranquilidad, de comprensión, de balance, de compasión, de misericordia. Entonces, bueno, vamos a cosechar lo mismo. El universo funciona prácticamente como un eco, ¿no? Lo que sacamos, ¿no? Como con el eco de que dices Juan, y te contesta el eco, Juan, Juan, Juan. Pues el universo es lo mismo, te lo devuelve y ya está multiplicado, ¿no? No te lo dicen nada más una vez Juan, sino te dice Juan, Juan, Juan. Entonces así funciona el universo. En el momento que nosotros damos, recibimos lo que estamos dando multiplicadamente. Entonces, bueno, aquí es donde también se ha dado mucho la interpretación, ¿no? De que hay un dios y él va a hacer justicia y al malo va a salir castigado. Y, ¿qué crees? No funciona así el universo porque el universo no es castigador. Pero sí, nuestras acciones sí tienen repercusiones a veces mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Yo, como ahorita, por ejemplo, puede ser que esté haciendo este video con mucho amor. Y la repercusión o la manifestación que tiene es que alguien que se iba a suicidar no lo haga. Lo cual me daría un gusto enorme, ¿no? De que sin saberlo, este video salva una vida, por ejemplo. Entonces eso es una manifestación. Y yo ni siquiera me llego a enterar, ¿no? A veces sí me entero por los comentarios de las personas y, bueno, recibo comentarios muy aduladores y muy positivos. Y eso es una manifestación de lo que estoy haciendo. Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, porque, bueno, sí va a ser, creo, el video más largo del año. Dice Virtudes. Y es el arcángel Sandalfón. Y dice, tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, el amor, la fe, la paz, el respeto, la misericordia, la compasión y demás. Vívelas, vive estas virtudes. O sea, que nos están pidiendo ser como los ángeles, ¿no? Lo que nos llega a diferenciar, fuera de lo que podrías pensar, ¿no? Las alas y que son seres energéticamente superiores a nosotros y demás. Fíjate que somos muy parecidos los ángeles y los seres humanos. Algunas de las cosas que nos llegan a diferenciar, así como muy preciso, es el libre albedrío que tenemos, a diferencia de ellos que no lo tienen. Entonces, ese libre albedrío es el presente que nos ha dado Dios. Y a través del libre albedrío podemos decidir. Y día a día tomamos decisiones, de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Y lo notas desde, ¿qué me voy a poner hoy? Y escoges qué te vas a poner. Y cómo me iré a la ruta de trabajo, ¿no? Tomo la de siempre o me voy por esta parte porque tal vez aquí hay un poco más de tránsito. Constantemente tomamos decisiones. Compro este producto o compro este para hacer la sopa, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy de comer? O sea, hay infinidades de decisiones que tomamos de una manera consciente o inconsciente. Y ese poder de decidir es uno de los mayores regalos que nos ha dado Dios. Y ahorita di unos ejemplos, pues muy cotidianos, ¿no? Pero bueno, si lo elevas a un plano espiritual y de más conciencia, es cuando realmente decidimos, ok, quiero vivir en la luz o quiero apartarme de ella, ¿no? Y tienes, y eso es lo bello de Dios o del universo, que respeta nuestra decisión, ¿no? Y nos dan chance, nos dan la oportunidad de vivir cualquiera de las dos opciones. Y bueno, si te quieres alejar de la luz y vivir en la oscuridad, ahí está, ¿no? Nadie te lo impide y nadie se impone. Entonces, ese es uno de los mayores regalos que nos han dado. Y al momento de tomar estas decisiones, vivir esas decisiones con esas virtudes, ¿no? Que están aquí mencionadas y las otras. Entonces, bueno, vivir nuestra vida realmente como los ángeles, con todas esas virtudes. Y bueno, las virtudes obviamente son una energía sumamente elevada, ¿no? Muy bien, estas son las cartas de esta semana, de las mías y, mira, si te fijas, de hecho están, son muy parecidas en cuanto a los colores, ¿no? Un poco alegre el asunto. Muy bien. Entonces, muchas felicidades y bendiciones a quienes festejan algo, pero es para todos nosotros la carta adicional de los ángeles. La carta dice Beloved One, amado, amada. Y dice lo siguiente, Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del Amor Incondicional. Y dice, I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. El Arcángel Chamuel nos está diciendo, Te estoy ayudando con tu relación con tu alma gemela. Y entonces, bueno, que el Arcángel Chamuel nos está ayudando con nuestra relación con nuestra alma gemela. Recuerda, muchas personas piensan que su alma gemela es un ser humano y no tiene que serlo, ¿no? Yo muchas veces veo a mi alma gemela con mi ángel guardián, por ejemplo, ¿no? Que tengo esa relación de amor y ese vínculo. Este, claro, desde un punto de vista romántico y de pareja, pues puede ser la pareja. No lo descarto, ¿no? Pero nada más digo que las opciones son varias, no te cierras a una, ¿no? También puede ser que tu alma gemela sea una amistad muy cercana y muy querida. Sea un pariente, una hermana o un hermano, o hasta una madre o un padre. Estuve descubriendo quién es tu alma gemela. Pero bueno, quien fuera tu alma gemela, el Arcángel Chamuel, este, se va a encargar de ayudarte a que este vínculo espiritual sea aún más fuerte, ¿ok? Y para finalizar, el mensaje para el 2017, adicional, ¿no? Porque todo está en la lectura del 2017, no es toda la carta para el 2017 y es lo que nos están diciendo para el 2017, pero así es como va a comenzar el 2017, es lo que nos están diciendo. Dice, I'm so much better now. Estoy mucho mejor ahora. Y mira nuevamente el arco iris, ¿no? El Arcángel Raquel. Entonces, bueno, como lo que mencionaba, ¿no? Yo sí creo que nos están pidiendo mucho para el 2017, el armonizar, armonizar nuestras relaciones, tanto la propia, ¿no? Con nosotros mismos, como con la divinidad, como con la humanidad, el autorrespeto, miren cómo se van uniendo las cartas, ¿no? Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones. Entonces, este es el 2017. Goza y disfruta tu vida. Suelta el pasado, vive el presente y despreocúpate por el futuro. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. Un saludo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!